¡Suscríbete al canal! Un Diablo 3. Bueno, pues resulta que ya os lo iba a haber comentado, lo iba a haber hecho el vídeo hace 3-4 días, ya me enteré de la noticia, y digo, pues para ver qué pensabais, cómo lo veíais y tal, ¿no? También daros un poquito mi opinión, y ya sí que hoy he estado así mirando más datos, más información, y parece todavía más confirmado esto que os voy a comentar, ¿no? Pues parece ser que Blizzard, ¿bien? Va a sacar Diablo 3 para la Nintendo Switch, ¿bien? Ya sabéis, la Nintendo Switch, pues está la última consola de Nintendo. Bien, a día de hoy Blizzard, pues es sobre todo de PC, y sí que tiene el Overwatch tanto en PC, Play 4 como Xbox. ¿Bien? Entonces, bueno, por una parte, bien, ¿ok? Bien por Blizzard, vamos, bien, bien por Blizzard. Yo la Nintendo por la Switch, pues la verdad que no creo, no creo que me la compré. No están mis planes, y obviamente no la voy a comprar. Por Diablo, bien también, ¿ok? Porque Diablo, la verdad que de Blizzard, yo creo que quitando el WoW, el Diablo, este, el 3, que es sobre el que estamos hablando, la verdad que me gustó bastante, me entretuvo bastante, y sí que ya luego cuando salió la expansión, la del Reaper of Soul, pues la verdad que ya no la compré, y ya pues obviamente ahora mismo, hay muchas veces que digo, voy a ver si juego una partidita, pero al final me tira para atrás porque digo, guau, a saber cómo está eso ahora, que andaría yo más perdido que, ¿sabes? Entonces digo, pues nada, pasos, pasos de jugar. Pero muchas veces tengo unas ganillas de entrar al Diablo 3 y echar una, machacar un poco, ¿no? Ahí con el bárbaro que era con el que machacaba. Entonces, bueno, así que bien, por Diablo, sí que esto, pues hombre, a mí me hace pensar varias cosas. Primero, sí que, obviamente, después, sobre todo, después de la última Blitzcon, en la que no hubo nada de Diablo 3, ¿ok? Ya no es que anunciaran, como por ejemplo, hace dos Blitzcon, ¿no? Que no sé si fue lo del Nigromante o alguna cosita más. O sea, es que no hubo nada de Diablo 3 en toda la Blitzcon. Y eso ya pues te hace pensar que no es que tengan pensado seguir o hacer nuevo el Diablo, ¿ok? Pues a mí, pues sí, me gustaría, ya que van a, quieren meterse ahí en la Switch y tal, la verdad que por lo visto es un mercado, en España no tanto, pero por el mundo es un mercado 100% seguro, ¿ok? Todo lo que saques ahí, al final, es buena pasta que vas a pillar. Así que yo creo que por ahí lo ha hecho bien Blizzard. ¿Sabes que Blizzard es una máquina de hacer dinero? Ahí han visto mercado y bien por ellos. Entonces yo entiendo que si ahora van a sacar el Diablo 3 para la Nintendo, pues no sé, me hace pensar que puede ser que vaya a haber un Diablo 4, ¿ok? El Diablo 3 no es un juego nuevo, el Diablo 3 ya cuando ha salido en Play, creo que también ha salido en la Play 4, ya llevaba la tela en PC, ¿ok? Entonces sacar un juego todavía más antiguo para una nueva consola, yo pienso, ¿ok? Que puede ser como una primera toma de contacto para ir haciéndose un público en esa consola para en un futuro, no muy lejano espero, salga un Diablo 4. Así que no me acuerdo muy bien de, me diréis, Pepe, por logres de Diablo no puede ser, no puede haber un Diablo 4, no sé qué, no sé cuál. No me acuerdo de la historia, vamos, sí me acuerdo de la historia del Diablo 3, pero no me acuerdo de cómo acababa. Y sí que como luego ha habido la otra expansión y tal, no sé muy bien ya en qué momento están, ¿no? Así que bueno, por aquí pues sobre todo era eso, informaros de que se prevé o se cree que para 2019 saldría este Diablo 3 para la Nintendo Switch. Si jugáis a la Nintendo, pues ya me decís que os parece la noticia bien, ¿no? Si jugáis a Diablo, pues igual, si os mola, si os parece bien, si no. Y luego pues, si no lo habéis jugado, sí que os animo a que lo juguéis, ¿vale? La verdad que ahora está baratillo, no cuesta mucho y sobre todo si soy jugador del WoW. Yo cuando más lo jugué es cuando estaba acabando, cuando estaba acabando Pandaria, creo que fue. Pandaria o cuando estaba acabando Kata, una de las dos, no recuerdo ya con cuál fue. Y ahí pues la verdad que os lo jugaba bastante, porque entras y es muy entretenido, hay matar y eso y tal, ¿no? Muy más dinámico que el WoW, ¿no? A la hora de matar y de desestresarte. Así que si no lo habéis probado, os animo a que lo probéis. Esto me parece un video fanboy de Blizzard, pero no, ya sabéis que cuando hay que quejarse me quejo y cuando hay que decir las cosas buenas, las digo las buenas. Sí que luego pues yo tengo como jugador del WoW, pues obviamente tengo yo mi pena. Que es, joder, yo le diría Blizzard, mira, en lugar de meter ahora el Diablo 3 para la Switch, eso o haz un Diablo 4, que seguramente pues si lo juegue y me entretenga más, o directamente toda la gente que está trabajando para el Diablo 3 de la Switch, llévalos al WoW y mejorar el WoW, ¿no? Esa sería mi opinión o mi recomendación. Pero bueno, hay que entender todas las partes, por así decirlo, que Blizzard, pues ya os digo, es una empresa. Como siempre digo, su objetivo número uno es ganar dinero y obviamente con un Diablo 3 en la Switch van a ganar dinero, eso es lo que habrán calculado ellos con sus estudios de mercado lo que hayan hecho. Así que bueno, habrá que ver, habrá que ver. Por mi parte, pues bueno, nada más. Simplemente pues era eso, ¿no? Comentaros un poquito la noticia. Diablo 3 para la Switch, Blizzard ya se pasa también con Nintendo. Así que ya han hecho, Blizzard y Nintendo han hecho sus cositas juntos. Fue el de los vikingos, el Lost Viking ese creo que estaba en la Super Nintendo o en la Nintendo estuvo. Y creo que Starcraft también salió en la Nintendo 64. Ahora, la me incumbo es que no me acuerdo ni si ya era de Nintendo, creo que sí, pero no me acuerdo ya. Son ya muchas consolas y muchos años, ¿no? Así que bueno. Entonces no es la primera vez que hacen sus colaboraciones o hace, wow, vamos a decir, no, Blizzard hace juegos para la Nintendo. Y a ver, a ver, a ver cómo acaba la cosa. Yo solo espero, sobre todo también una cosa, que hagan lo que quieran, pero que no nos joda a los jugadores del WoW, a las pantallas de logueo, a todo lo que nosotros tenemos a día a día, que por ganar más nos jodan a nosotros, ¿vale? Me vais a decir, Pepe, loguean por una plataforma distinta, el escritorio no es el mismo. Sí, sí, ya lo sé que todo eso es así. Pero ya sabéis un poco lo que pasa con Blizzard. Cuando saca algo nuevo, los que lo pagamos somos los que jugamos al WoW sobre todo. Que somos los que además pagamos mensualmente y los que se nos pone tiempo de cola eterno, pasó con el Destiny, pasó con Overwire, ha pasado siempre. ¿Vale? Por aquí, pues nada, eso, dejadme un poquito vuestra opinión. Se comenta, hay gente que dice que a ver, Overwatch sí, Overwatch imagino que acabará saliendo también para la Switch. Y había esta gente que decía que el WoW si podía salir en la Switch, ¿no? Habría que verlo, habría que verlo. Es complicado por el implementar las habilidades y el tipo de juego a un mando, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, siempre se puede simplificar el WoW. Y así que valga para todas las consolas y todas las plataformas. Entonces Blizzard si se lo propone lo consigue, ¿no? Son unos máquinas, ya os digo, haciendo dinero. Así que bueno, a ver, ya me decís, ¿qué os parece? ¿Cómo veríais eso diablo en la consola? ¿Qué os gustaría que pasase en un futuro, no? Es eso, un WoW para consolas o un diablo 4. ¿Qué esperáis? Además de Warcraft 4, que sí, que me lo vais a decir, seguramente ya alguien lo haya escrito. Seguro que alguien lo ha escrito ya. Yo quiero un diablo 4. Digo, un Warcraft 4. Pero bueno, por aquí por nada más. Si os ha gustado, si os ha resultado entretenido, de ayuda o simplemente es curiosa la noticia, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad. Si conocéis a alguien de la hermandad o algún amigo que sea jugador de diablo o que le guste diablo y tenga la Switch, pues mira, ya lo vas a poder comprar para tu consola. Y por mi parte nada más. Un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao.